Hoy 20 de enero del 2023, ayer 19, otro día trágico. La gente que estaba en el centro de Lima apuntan a que fueron la propia policía la que provocó el incendio de gran magnitud que ha llegado incluso a que se derrumbe la fachada principal del edificio, todo para echarle la culpa a los manifestantes. La prensa peruana en el colmo del cinismo intentando justificar los asesinatos cometidos por parte de la policía. Sin embargo, afortunadamente, desde el extranjero, las televisoras, incluso de derechas, y esto es lo importante como la Deutsche Welle de Alemania, de derechas, abiertamente, tiene otra visión de lo que ocurre en el Perú. Una visión que, por cierto, compartimos aquí porque es la verdad de los hechos. Hoy, un nuevo programa. Señora Dina Boluarte, ¿usted piensa atornillarse en el gobierno? ¿Piensa que a punta de bala y matanzas y atentados de sus propios ternas va a confundir a la población? ¿Y los periodistas mermeleros que creen que van a poder tapar el sol con un dedo? No lo creo. Hoy, aquí en Inti Noticias, sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos, pues, un nuevo programa. Bien, vamos a ver primero cómo las ciudadanas, los ciudadanos que estaban en el lugar de los hechos, cuentan lo que realmente ocurrió esta fatídica noche donde se desarrolla un incendio de grandes proporciones en el centro de Lima. Dicen que es la policía, dicen ellas, que han visto a la policía y que le han dicho que no lo hagan. Vayamos allá, hermanos. Increíble, increíble. La policía, la policía, no sé por qué estuda esa bandera tan malvada. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué chiste! ¿Qué es el dueño del domicilio? Mi mamá es el dueño. ¿Usted sinceramente qué vio? ¿Qué lo que vio? Estaba con mis, con mis, con los chicos con los que trabajo. Estábamos arriba en el cuarto piso y cayó una bomba lacrimógena y empezó todo el gas. Entonces bajamos para echarnos agua. Y cuando bajamos empezamos a ver que empezó a, no sé, seguro algo que se llenó. Se bajó la bomba y empezó a quemarse. Cuando agarramos los extintores para apagar porque están los extintores ya, ya no, ya digo, estás loco. Porque el incendio fue algo tan rápido como todo es de madera y de pincha, se prendió rapidísimo. ¿Qué había arriba que se prendió tan rápido? No, es madera y pincha, la casa es madera y pincha. Entonces la madera y el madera antiguo, entonces todo se prendió rápido. Entonces me dijo, no, déjenme destituir los extintores, salimos. Porque yo no voy a ponerme a apagar con esto, que hubo un incendio con el extinguidor. Ellos no me quisieron ayudar, pero una lectura, después lo entendí. Porque cuando salí ya, el mundo fue la demasiado grande. Y se viene con ella, política y la policía, que lanzó la bomba. Bueno, la policía fue el que lanzó la bomba. La policía lanzó las bombas a la casa. Esto es el origen del incendio. Increíble, amigos, increíble. Ahora vamos a ver cómo la prensa peruana, entrevista, tratando de justificar lo injustificable. Este es como muestra un botón, pero yo diría que el 90% de lo que se ve en señal abierta en el Perú, tiene estas mismas características. Increíble. No podemos hablar de números. Señor Minaya, reitero, eso se tiene que investigar, porque la policía tiene otra versión de las balas dum-dum que han sido traídas desde la frontera con Bolivia. Bueno, son dos versiones, se tendrá que investigar. Y se pueden señalar muchos argumentos para distraer a la opinión pública, pero lo cierto es que los médicos han emitido sus informes legales y ahí están. ¿Dónde está la dictadura? Pero son escasos, por eso le digo. ¿Cuál dictadura? Porque no se respeta la idea del opositor. Aquellos que salimos a protestar. Pero si están saliendo a las calles a manifestarse. Y los están matando. No, los matan durante enfrentamientos. Llevamos 52 muertos. Ahí hay actos de enfrentamientos, muchas veces de provocación de violentistas. No se puede llamar enfrentamiento cuando un sector controla todo el poder de las armas y de la otra parte simplemente tienen su voz. Las reformas que sí se necesitan no son las reformas que en este momento está aprobando el Congreso de la República. Bicameralidad, reelección, protección, desmedida para los congresistas y etc., etc., privilegios que han sido rechazados. Muchos de ellos en un referéndum de manera mayoritaria que quieren ahora replicar estos congresistas. Señor Minaglia, las reformas recién se están discutiendo, están debatiéndose todavía. No hay ninguna aprobada. ¿Cómo que no? La Comisión de Constitución ya aprobó una modificación de 54 artículos de la Constitución que no es cualquier cosa. Señor Minaglia, no le mienta a la población. Eso tiene que irse al pleno todavía. Allí precisamente los congresistas van a debatir. Tampoco diga que ya está aprobado porque ahí le está mintiendo a la población. El que está mintiendo es usted. No, está mintiendo usted. ¿Eso se tiene que ir al pleno o no? Y con todo respeto se lo digo. ¿Se tiene que ir al pleno o no? Con todo respeto. ¿Se tiene que ir al pleno o no? Se lo pregunto. Porque mis palabras son, la Comisión de Constitución ha aprobado la modificación de la Constitución en 54 artículos. Y yo le doy la razón. Eso tiene que ir al pleno. Se tiene que ir al pleno. La pregunta es, ¿en qué he mentido? Correcto. Se tiene que ir al pleno. ¿Pero en qué he mentido? La consulta a la población de si queremos ir o no ir a una Asamblea Constituyente. Pero por eso se necesita una reforma constitucional. Y le pregunto, es que la reforma constitucional, le reitero, que están aprobando en este momento, no es una reforma que la mayoría de la población comparta ni esté de acuerdo porque está a espaldas de los intereses de la población. Entonces, vayamos. Señor Minaya, nuevamente le digo, eso no ha sido aprobado todavía. Eso está en la Comisión. Usted lo ha dicho en la Comisión de Constitución. Pero por eso. Hay un camino que seguir, pues. Entonces, vayamos. Entonces, tampoco diga, ya se aprobaron las reformas, porque eso termina susando también a la población. Por eso. Y dice, y repite lo que usted señala como líder sindical, ¿no? El Congreso está aprobando beneficios. Pero es cierto o no es cierto eso. No, es cierto, porque todavía no se terminó de aprobar. El tema está en el debate. Están recibiendo incluso opiniones de expertos, señor Minaya. Y van a entrar a una próxima legislatura. ¿Cuál sería el riesgo de que no lo aprueben en esta próxima legislatura? Bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a la próxima legislatura. Se da cuenta, se da cuenta. Y hay un riesgo latente de que se apruebe en el Pleno, que es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué se tiene que evitar? Porque son modificaciones de la Constitución a la medida de quienes quieren perpetuarse en el poder. La derecha, los grupos de poder económico, aquellos que han controlado siempre. Señor Minaya, usted está hablando como si se refiriera a todo el Perú. Hay un grupo que ha salido a protestar, pero hay otro que quiere paz, que quiere tranquilidad. De esta manera, el periodista intenta defender, por supuesto, a los grupos de poder. Esta es la prensa peruana, que no tiene ni idea de que el pueblo ya despertó y el pueblo tiene otras fuentes de información. Vayamos a ver cómo informan estos mismos acontecimientos en general la prensa alemana como Deutsche Welle. La situación en Perú no para de agravarse. Las protestas comenzaron hace más de un mes en las zonas rurales del sur como una respuesta a la detención y destitución del expresidente Pedro Castillo tras su fallido autogolpe, pero han ido aumentando en violencia y represión. Y hoy llegan hasta Lima, la capital. En la mira del malestar ciudadano ya no solo están los que gobiernan el país, sino también contra el propio modelo de democracia peruana, que según los manifestantes han permitido acumular poder y riqueza a una pequeña élite en detrimento de la gran mayoría de los peruanos, especialmente los que viven alejados de las grandes urbes. Las protestas exigen la salida inmediata de Tina Boluarte, la convocatoria a elecciones anticipadas e incluso una nueva constitución. Y en medio de este clima la frustración, muertes y desconfianza institucional resurge. El fantasma de Sendero Luminoso. Por eso en esta edición de a fondo nos preguntamos protestas masivas en Perú. ¿Cómo refundar la democracia? Perú en un momento crítico de su historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín, nos acompañan. Isaac Risco, analista político y periodista, fue corresponsal de Deutsche Welle Akentua, de la Deutsche Press Akentua, el Corrijo para América Latina y el Caribe. En 2021 cubrió las elecciones presidenciales en Perú como enviado de Deutsche Welle. Diego Salazar Morales, profesor asistente en Políticas Públicas y Administración en la Ulster University en Reino Unido. Doctor en Administración Pública por el King's College London y Doctor de Ciencia Política por Herting School, aquí en Berlín. Bienvenido. Y Jorge Vicente Paladín, es profesor de la Universidad Central del Ecuador, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Simón Bolívar y máster de Ciencias Políticas de la FLAXO. Doctorando en Derecho Penal por la Universidad de Bremen. Decenas de muertos en protestas antigubernamentales, también posturas irreconciliables en el poder político, el país en vilo. ¿Le suena a usted conocida esta historia? Escríbanos un nivel a fondo arroba dw.com o participe también en esta publicación de YouTube de nuestro debate de hoy. Comenzamos en honor al tiempo y comienzo con mi colega periodista Isaac Risco. Isaac, violencia, represión, cinco semanas de convulsión en las calles, más de 40 muertos y un récord también para el gobierno bastante joven de Dina Boluarte. Aquí la pregunta, ¿por qué vemos en plena democracia este nivel de violencia estatal? Pues yo creo que es aparentemente porque es una decisión política ejecutiva. Todo apunta a todos los indicios que vemos, todas las denuncias que vemos, todas las imágenes que vemos, apunta a que el Ejecutivo ha decidido reprimir estas protestas y reprimir de esa forma, siendo un uso desproporcionado de la fuerza y usando incluso armas letales. Yo creo que todo parece indicar eso, no hay otros indicios que me hagan pensar otra cosa. Isaac, solo violencia estatal, sin embargo te lo pregunto también por los hechos de Puno en las últimas 24 horas, una comisaría y una sede del Poder Judicial, violencia que desvirtúa las demandas legítimas de la calle. Sin duda también hay violencia de otros grupos, hay policías agredidos, hay un policía muerto, agresiones contra las instituciones del Estado. Se está un poco normalizando la idea esa de que la protesta puede vandalizar instituciones públicas o esos edificios públicos, eso está pasando sin duda. No creo que sea mayoritario, creo que el problema fundamental es la respuesta desproporcionada del Estado. Estamos hablando muy bien de 42 muertos, según la Defensoría 48, según otras fuentes, observaciones de derechos humanos en el Perú. Y la pregunta para ti Diego, nuestros expertos en políticas públicas, ¿qué noticia una democracia cuando invocar el orden público significa necesariamente aceptar que van a haber muertos o que van a haber mutilados? ¿Cómo acaso no hace falta abordar toda esta situación desde un paradigma distinto, desde la política pública? En general, yo creo que lo que estamos viviendo en el Perú, a raíz de lo que ha dicho Isaac, y voy a avanzar un paso más adelante, es un tipo de regresión autoritaria desde la salida del presidente Castillo, y es que claramente estamos nosotros viendo un régimen aliado cívico-militar con rasgos autoritarios que activamente niega el derecho a la protesta. Se han suspendido garantías constitucionales en varias regiones del Perú, hay una negación directa de los derechos civiles y políticos de la población, y además una estigmatización activa de la población que está protestando actualmente. Claramente, eso no son elementos de una democracia liberal, eso no son elementos de una democracia sana, estamos viviendo una regresión muy grande en el Perú. Y esto debido a que son muchos años. ¿Está pasando ahora con especial violencia? ¿Por qué está pasando esto ahora? Bueno, digamos, no es nuevo, ha pasado ya anteriormente. Lo que pasa es que tenemos nosotros un legado de violencia, en cómo anteriormente en la Guerra Civil del Perú, las Fuerzas Armadas y el Estado han hecho esta respuesta, y cada vez que nosotros tenemos este tipo de protestas, se responde de forma muy violenta. En el año 2009 también, no me dejarán mentir, ha habido una matanza de 35 peruanos en la masacre de Bagua, y ahora estamos asistiendo a algo, digamos, similar. Violencia con antecedentes históricos, dice Diego, le pregunto ahora al abogado, ahora mismo hay mucho temor por lo que pasa en Lima, la toma de Lima, se ha anunciado también en la prensa peruana. ¿Qué nos dice la experiencia cuando hablamos de la violencia estatal hacia los manifestantes, no? ¿Qué nos dice la experiencia cuando pensamos, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador o en Chile, por ejemplo, o Colombia? Los estados se desbordan en ese sentido, pero el Perú tiene sus propias características. Yo creo que la característica peruana tiene que ver mucho con el diseño constitucional, y ese entrampamiento que genera la Constitución genera una especie de legalidad autoritaria, que significa que el fujimorismo se exprese a través de un estado autoritario, y en ese sentido hay unas características muy similares con los 20, 30 años del uribismo en Colombia. Es decir, una presencia hegemónica del fujimorismo, un estado que se expresa de forma autoritaria, y por supuesto también derechos humanos. Creo que la sociedad peruana está entrampada en esa Constitución que material y formalmente tiene, insisto, características de legalidad autoritaria. Estamos hablando de la violencia que emplean los estados para aplacar una protesta que puede ser legítima o no legítima, más allá de eso. ¿Eso es un problema de las democracias liberales? ¿Es privativo acaso de las democracias latinoamericanas? Lo pregunto porque acá en Alemania está ese mismo debate con un desalojo que hubo hace poco en Luzard. Es que las democracias liberales tienen también ese germen del estado autoritario, el germen del enano fascista dentro de ellas. Lo importante es cómo contener a ese fascismo que está posiblemente y se puede desbordar. Y en el caso peruano, ese fascismo se podría desbordar desde su propio diseño constitucional y se expresa hacia arriba en la forma en cómo se entrampa la política y hacia abajo en formas en cómo se reprime violentamente al pueblo. ¿Quieres agregar algo? Yo quería... A ver, o sea, creo que el problema de Perú no es el autoritarismo, una deriva autoritaria, sino la ingobernabilidad. Obviamente estamos hablando de una represión violenta y desproporcionada de las protestas, pero no creo que el problema central de Perú en estos últimos 20 años sea un autoritarismo fujimorista, simplemente la ingobernabilidad. Es un país que está sumido en el caos y se ve en crisis continuas porque se ha roto el sistema político, no hay una representatividad real. Pero la pregunta es por qué siempre se recurre a la represión brutal de los agentes del Estado. Eso lo decía Diego, también es un poco lamentablemente tradición en Perú y posiblemente en América Latina, ¿no? Hay 300 personas detenidas, esta es una pregunta para todos, respuesta corta porque tenemos un montón para hablar. 300 personas detenidas a lo menos. Hay quejas muy amplias contra el poder legislativo y el ejecutivo en Perú. Hablemos del poder judicial. ¿Puede el poder judicial ofrecerle a los detenidos, a los presos un debido proceso, abogado? Con una legalidad autoritaria es muy difícil garantizar el debido proceso. Y esa legalidad autoritaria tiene que ver primero con el etiquetamiento que se le da a la protesta social, es decir, calificándola de terrorista. Esa es una primera condición para ir a un segundo paso, que es la represión. El estatuto antiterrorista peruano es un verdadero régimen de terror. La ley 25.475, promulgada por el gobierno de Fujimori, precede a la propia Constitución. Yo no creo ni siquiera que la Constitución es la que parió el régimen antiterrorista. ¿Estamos hablando de la ley de 1981? La ley de 1992, la ley antiterrorista vigente en el Perú. La ley de 1992, perfecto. Se está aplicando a los manifestantes. Se está, obviamente, se está estigmatizando a los manifestantes y desde el poder, desde las instituciones públicas, se está estigmatizando a los manifestantes llamándoles terroristas. Pero facilita su, además, estigmatización y su apresamiento. Ha habido un apresamiento de líderes sociales. No estamos hablando de una dictadura que está saliendo a la calle a reprimir como ha ocurrido en Chile o en Argentina. No está pasando eso. ¿No está pasando eso? ¿Por qué, Isaac? ¿Por qué no está pasando eso? Es que creo que hay una respuesta, obviamente, violenta y absolutamente desproporcionada al Estado. Pero no estamos, al menos todavía, o así por decirlo generosamente, en un régimen autoritario que, de repente, estás persiguiendo a opositores. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos detenidos más? ¿Tienen que haber para llegar a ese punto? No, no se trata de números. ¿Líderes sociales que han sido apresados? Se trata de números. No se trata de números. Se trata de... Este es un Estado que no controla ni siquiera ese Estado, este gobierno. Este gobierno está absolutamente solo, casi. No tiene casi apoyos tampoco suficientes para gobernar. Diego, haz tu punto, por favor. No, no, claro. De acuerdo con parte de lo que has dicho, pero hay líderes sociales que han sido apresados recientemente. Sin duda, sin duda. Que no tienen... Han sido acusados por tener manuales, libros de marxismo en su casa. Han sido... Estamos viviendo no solamente de parte de la policía o del Poder Judicial, sino también hay una comprensión muy atroz de lo que es la violencia social. Se le vincula directamente con terrorismo y cualquier persona que vaya a protestar o expresar una opinión diferente es catalogada inmediatamente así. Entonces, eso no es sano para una democracia. O sea, tú dices que la ley del año 92 que está aplicando actualmente, digamos, la fuerza del orden y también el Poder Judicial, en el contexto de estas protestas, ¿está sirviendo para deshacerse de enemigos políticos? No solamente... No solamente estaría, digamos, diciendo eso de forma categórica, sino que estoy diciendo que la protesta social, el desbordaje social en el Perú, el malestar social, no se expresa de una forma, digamos, o no se canaliza de forma democrática y los actores políticos en el Perú no están dispuestos a escuchar y catalogan cualquier desbordaje social como terrorista. Y eso no está bien. Y en medio de todo esto, quiero hacer mención a esto, es un comunicado de prensa e instituciones como la Asociación de Fotoperiodistas del Perú, de la Asociación de Prensa Extranjera del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, la propia, la copia, claro, la CIDH, están pidiendo en el fondo que dejen trabajar a los periodistas. Han sufrido ataques por parte de los agentes del Estado y también incluso de algunos manifestantes. Esto es una cosa de suma importancia, porque si la prensa va a ver muy difícil poder documentar lo que está pasando ahora mismo en el Perú, especialmente hay muchos medios internacionales, Estado y Chevele también siendo testigos de lo que está pasando. Por favor, dejen trabajar a los periodistas. Déjenlos, por favor. Avanzamos. Diversas teorías, incluso algunas conspirativas para explicar del origen y también la furia de estas protestas de Perú. Unas protestas que comenzaron, sabemos, en el sur del país, de fuerte presencia aymara y el gobierno apunta a una operación orquestada desde Bolivia. Incluso el regreso de Sendero Luminoso, mientras los organismos internacionales de derechos humanos piden a las autoridades peruanas y a los congresistas evitar, criminalizar la protesta y buscar una solución política a la gran crisis. El jefe de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú afirmó que integrantes de Sendero Luminoso están infiltrados en las protestas antigubernamentales. A fin de evaluar la situación humanitaria en la represión de las protestas, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Perú días atrás. Dijo que había indicios de uso excesivo de la fuerza. La ONU también expresó su preocupación. Y la Fiscalía peruana abrió investigaciones por genocidio contra la presidenta Boluarte y otros altos cargos a raíz del casi medio centenar de muertos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas. También el expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue señalado como instigador y demandado por atentado contra la integridad nacional del Perú. Seguimos hablando de la convulsión en Perú, buscando sus respuestas a lo más difícil. Isaac Ruisco, colega de Deutsche Welle, esta protesta partieron en el sur, decíamos, y hay quienes, como por ejemplo, en el gobierno de Dina Boluarte, organismos como el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Inteligencia, cito la DINI, que estas protestas están siendo financiadas por la minería ilegal, además por el narcotráfico, y creen también que el expresidente Evo Morales y su partido del MAS están involucrados por cuanto reclaman el sueño de la gran nación Aymar, es decir, desde el sur del Perú hasta el norte de Chile, norte de Bolivia. Aquí la gran pregunta, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues yo, a ver, es indudable, sin duda, hay lazos históricos con esas regiones con Bolivia y sin duda, Evo Morales ha hecho proselitismo también en esas zonas del Perú, pero me parece un poco descabellada la idea de pretender que el MAS y que Evo Morales están organizando y liderando esa protesta social ahí. Yo creo que es simplemente una excusa, una manera de intentar justificar o criminalizar la protesta. O sea, no veo indicios de que Evo Morales se pueda... ¿De teoría conspirativa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Interesante. Y claro, porque dentro de todo esto es una teoría conspirativa que sí tiene una línea estatal, porque ahora mismo han requerido, aparte de la prohibición a Evo Morales y la prohibición a otros otros políticos del MAS, está también un requerimiento de la justicia peruana a Evo Morales el próximo 7 de marzo, donde se va a tener que declarar ante la Fiscalía sobre su presunta participación como instigador de las protestas, lo leo así para no equivocarme, en las regiones del sur. Y aquí la pregunta para ti, Diego, ¿Puede agregar este elemento más presión internacional, digamos, contra el gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que hay claramente una voluntad de poder sacar de lado cuál es el verdadero objetivo de las protestas, que en este caso es la manifestación de este malestar social y se está buscando quién es externamente... Esa es la pregunta y lo pregunto porque lo que dice Isaac Risco es reconocido por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora sí que se me salió, o los propios representantes de la Organización de Estados Americanos que se acabaron de reunir en el Consejo Permanente. No, no, claro, y actualmente también se ha manifestado ya cuáles, digamos, los objetivos que se está buscando el gobierno en cuanto a la represión, ¿no? O sea, represión internacional hay de parte de los gobiernos de América Latina, ya se ha expresado el presidente Pedro, que hay una clara violación a la Carta Interamericana también, por la detención del presidente Castillo, por ejemplo, sin ningún tipo de garantías o condena clara en su contra, ¿no? Y ahora se trata de denunciar lo que he escuchado es a Evo Morales por traición a la patria o por promover las protestas en el sur, pero ni siquiera es ciudadano peruano. Claramente esto es, pues, algo orquestado, ¿no?, para poder distraer la atención de lo que realmente está sucediendo en el país, que es este malestar social y esta llamada a que Dina Boluarte, por favor, convoque a elecciones de forma rápida o dé un paso al costado de inmediato. Pero eso nos quita que Evo Morales, sí, esté apoyando lo que está pasando. Un intento torpe de buscar un chivo expiatorio. No tengo duda que Evo Morales simpatiza con esa protesta y ese movimiento. ¿No le interesa la caída de Boluarte? Si le preguntas, posiblemente dirá que sí, que le interesa que caiga una asamblea constituyente. Pero de ahí a que él tenga la capacidad de organizar, movilizar y financiar una protesta en el sur de Perú, es distinto. No creo. Avancemos. Le pregunto al abogado Paladines. Está claro que ha habido violencia y está claro que también ha habido, en el contexto de las manifestaciones, ha habido actos vandálicos. Pero, ¿por qué el gobierno, por qué también los sectores conservadores, incluso los cuerpos de seguridad, presentan a manifestantes una y otra vez, a través incluso de la prensa, como subversivos, como senderistas? Es el mismo libreto. Ni siquiera le voy a llamar la construcción. La reconstrucción del enemigo interno. Es el mismo libreto que vimos en Colombia, que vimos en Chile, cuando se acusa a los mapuches de terroristas. En Ecuador, cuando se intentó decir que las protestas estaban financiadas por el narcotráfico. O en el caso colombiano, en las manifestaciones del 2019-2021, cuando el gobierno decía que eran disidencias de las FARC, es decir, narcoterrorismo. Es el mismo libreto que, primero, etiqueta a la protesta social. Pero, además, la ambigua definición de terrorismo en el Perú permite eclipsar, bajo el tipo penal de terrorismo, a legítimas protestas sociales. Pero es una etiqueta que convence a muchos, Jorge. Es una etiqueta que parte de una legalidad autoritaria. En el Perú, por ejemplo, desde la Constitución está permitido, mientras en otros países la detención policial, administrativa o gubernativa no dura más de 24 horas, en Perú puede durar 15 días. 15 días sin ser presentado un detenido ante un juez. Esa es la legalidad autoritaria que tiene Perú. Y no solamente eso, yo complementaría ahí a lo que tú has estado mencionando la labor de la prensa también. En el Perú tenemos una prensa que claramente, y ha sido reportado además por la Unión Europea durante la cobertura de las elecciones del 2021, tiene una preferencia política clara y a veces instiga a este tipo de, digamos, catalogamientos de terroristas a las protestas sociales. Profundiza la polarización. Profundiza la polarización, ciertamente, pero también es un legado que nosotros tenemos desde el 90, donde la prensa tenía claramente vínculos con el gobierno. Y hay que decirlo claramente, es que la prensa termina en el Perú siendo muy desprestigiada por la forma como tergiversa y reporta las cosas de las protestas sociales. Y en este contexto, pues, enfrenta y termina polarizando más a la población. Entonces, si tú ves, es que no le dejan trabajar y del lado de la protesta tampoco quieren que se le reporte claramente. Diego, ¿cuán importante es el trabajo de la prensa internacional, de medios como Deutsche Welle? Y no solamente Deutsche Welle, hay un montón de otros medios internacionales que están tratando de aportar un granito de arena, más claridad a la situación de convulsión del Perú. El reporte de la Unión Europea dice que 76% de las personas en el Perú, en el 2021, cree que la prensa nacional tiene una agenda propia y no reporta con la verdad. Y la prensa internacional, en este contexto, sirve para clarificar y reportar, digamos, con pluralidad de ideas lo que está sucediendo. A ver, pero eso es propio también de una democracia, de una democracia anómala, eso lo hemos visto también en Colombia, o sea, semejantes crisis también, o quejas más bien concretas en Chile, por ejemplo. ¿Cómo salir? Primero, no sé si compartes la crítica que hace él y en segundo lugar también que hacer con eso. lo comparto, o sea, tampoco, porque también soy parte involucrada, tampoco quiero destacar especialmente o elogiar, un segundo autoelogio de la prensa internacional en Perú. Sí, yo creo que gran parte de los medios tradicionales, los grupos tradicionales en Perú están, lamentablemente, sirven a ciertos intereses, han cumplido un papel bastante lamentable en la última elección, ¿no?, apoyando abiertamente a una candidata, ¿no? También se hace periodismo interesante en Perú, ¿no? Hay medios pequeños independientes que hacen un buen trabajo, IDL, reporteros, o sea, hay medios que hacen un buen trabajo. No hay que mezclar todo en el mismo saco, pero sí, quizás sacar de ese saco, quizás lo más difícil que es esa prensa, esos pasquines, esa prensa propagandista. Hay mucho de eso, lamentablemente, en Perú, ¿no?, donde el poder económico se termina un poco la narrativa de eso, ¿no? Eso se ve mucho. Me pregunto también porque le dio algunas críticas de algunos pasquines que tratan de hacer una línea con gente intelectual, académico, que vive fuera de Perú con el Sendero Luminoso, una situación desesperada, parece, de tratar de desprestigiar... El Sendero Luminoso es un tema... Yo comparto lo que decía en las paralelas que hay con otros países, pero en Perú hay que decir que el tema de Sendero, el solo nombre de Sendero, el terrorismo, tiene una connotación muy especial, que sirve como una especie de comodín. Cada vez que hay un... que se quiere desprestigiar a un rival político se saca el tema de Sendero. En las últimas elecciones hubo un supuesto atentado de Sendero que no se investigó y desapareció del mapa y yo no sé, no sé yo qué pasó con ellos. Sendero es un tema que se saca muy fácilmente para etiquetar y criminalizar, descalificar al rival político. Avancemos, Jorge, un poco en otra área de este mismo debate sobre el enemigo interno, esa narrativa que se ha instalado en la prensa peruana entre principalmente las autoridades de gobierno también, incluso Vladimir Montesinos que increíblemente aparece citado en la prensa peruana pese a estar condenado por denitos de lesa humanidad. Es una cosa realmente increíble entender desde Berlín. Las protestas parten en Puno, se extienden a Cusco, pasan también a Arequipa y claro, hay una crítica muy grande al gobierno central del Perú, pero yo me pregunto aquí qué pasa con los otros gobiernos, los regionales, los gobiernos municipales. ¿Dónde queda el descontento? Porque la cosa parte mal parece que también en regiones, ¿no? Falta una crítica al poder, a ese poder que también debe estar comprometido en políticas sociales ¿o me equivoco? Bueno, el Perú es un país regional, pero está centralizado lamentablemente la visión política desde la capital. Tan hegemónica es que la segunda ciudad que le sigue a Lima no pasa del millón de habitantes y Lima es una ciudad de las más pobladas de América Latina. Pero el carácter del Estado, insisto, tiene un componente, el Estado en términos constitucionales, tiene un componente altamente ideológico y ese componente ideológico tiene nombre y apellido que se expresa en la forma en cómo se reprime, en cómo mismo se aplican los dispositivos como el 113 de la Constitución, que es el componente anticomunista. Es decir, todo lo que implique izquierda, protesta social, vinculada a sectores sociales, es descalificada, no sólo como senderista, sino también como una amenaza al Estado. Y hay que recordar las perpetuas condenas que ha tenido el Estado peruano ante el sistema interamericano de derechos humanos por aplicar esa legalidad, caso Barrios Altos versus Perú, caso La Cantuta, caso Penal Castro Castro. Es decir, el Perú es un país que forma parte del prontuario de condenas del sistema interamericano de derechos humanos por violaciones a los derechos humanos. Esa es la época de Fujimori, sobre todo. Esas condenas a Barrios Altos se da por la época de Fujimori, en los años 90. Alan García no era Fujimorismo, Yumala no era Fujimorismo. Pero el legado de la Constitución, de la práctica política, de cómo se aprende a reprimir, de cómo se aprende a hacer carreras políticas, es una corriente política importante, y está presente, sí, en el aparato estatal. Pero de ahí hablar que el Fujimorismo controla desde hace décadas el aparato estatal es un poco exagerado. Hay un legado indudable. Sí, es un legado. Sin duda. Y lo que Jenny manifestaba, además, sobre la parte... Tenemos una Constitución no solamente represora, pero extractivista, además. Que gran parte de estas regiones del Perú son muy ricas en oro, minerales, pero todos estos, digamos, estos beneficios la población no lo ve, que no garantiza que estos recursos sean distribuidos de forma eficiente, que los ciudadanos gocen de esos beneficios, y ahí tienes en Ayacucho casi 40% de pobreza, incluso 50% de pobreza, y no solamente esto, sino también, además, son estigmatizados cuando protestan. Sin duda. A propósito de esa estigmatización, me quedo contigo, Diego, y con lo que dijo el señor Edgar Estuardo Rallón Orellana, quien es él. Él es el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un organismo de parte de la jurisdicción de justicia de la Convención Americana, y naturalmente lo que diga él es muy importante, y cito textualmente lo que dijo, en medio de las protestas, en Perú existe discriminación con los ciudadanos, que se califica como terroristas, como senderistas, como indio, en medio de las manifestaciones. Y aquí las opiniones. ¿Es racista? ¿Tiene una concepción racista esta protesta del sur? Yo creo que todos estos, digamos, catalogamientos políticos están en conjunción. Son las poblaciones más pobres del Perú, los indígenas quienes protestan, son los que menos acceso a recursos tienen, son los quienes, aquellos además, están estigmatizados socialmente, llamados terroristas, y son los quienes están excluidos socialmente. Mira, yo me atrevería inclusive a decir que gran parte de la población del sur del Perú vive en un apartheid cívico y político hace muchos años. Hace muchos años, además, asusados que no tienen ningún tipo de derecho para acceder a servicios públicos básicos. Ciertamente, hay discursos en el Perú que dicen, bueno, el crecimiento económico ha favorecido a reducir la desnutrición, pero no hay prueba concreta de que, digamos, de diferenciar cómo estas poblaciones se han beneficiado de lo que tenemos ahora, y por qué son catalogados de esta forma cuando ellos expresan su derecho libre a la protesta. Diego, del 1 al 10, el valor máximo es el 10, ausencia del Estado en esas regiones. Pues yo diría un 7 u 8, y en muchos casos hay regiones donde... ¿Hasta el 9? ¿Hasta el 9? ¿Cuántos aumentos? ¿Hasta el 9 en ciertos momentos? ¿10? ¿A ausencia del Estado? ¿Eso es una situación nueva de Isaac? ¿10? ¿A ausencia del Estado? Si ves a Haití, es distinto. Es un Estado fallido, entonces por eso hay que crear matices. Ahí no hay Estado. Es parte de la definición de Estado, sobre todo Estado social. Y además enfatizar que estas regiones nuevamente son ricas, tienen minas, tienen oro. Ciertamente parte de ese dinero va a Lima, porque es un país muy centralizado, y retorna en la forma de canon, pero no hay ningún mecanismo político donde ellos puedan decidir actualmente qué hacer con esos recursos o cómo, digamos, redistribuirlos de forma eficiente para sí mismos. No solamente eso, sino hay muchos aspectos que están mal. del mecanismo político. Vamos a hablar en nuestra siguiente ronda de conversaciones. De esta manera, se trata los temas en Perú. Esto es como la prensa extranjera trata los temas en Perú, y es evidente que hay un sesgo muy marcado en el Perú. Este es el reflejo de lo que es el Perú, cómo nos ven realmente. Entonces, como podrán comprender, la visión que tenemos en Inti Noticias se acerca mucho más a la visión que tiene Deutsche Welle que no a la visión de Panorama o Willax. La pregunta es, ¿y ahora qué viene, señora Dina? ¿Hornos crematorios? ¿Desapariciones forzadas? ¿Persecución política? ¿Imposibilidad de los ciudadanos para crear nuevas formaciones políticas? ¿Qué viene, señora Dina Boluarte, ahora? Esta pregunta, seguramente, en los próximos días y semanas serán contestadas. Aquí en Inti Noticias reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano, con sus luchas, y que nuestro compromiso con informar lo que está pasando no tiene límites. seguiremos informando, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Un pueblo bien informado jamás será sojuzgado, y por el bien de todos, amigos, primero los pobres, y nadie fuera de la ley ni nadie por encima de la ley, señora Dina. de la ley de la ley de la ley Y si quieres apoyar a este canal, puedes hacer tu poderoso IAPE al 993-266822. También puedes apoyarnos a través de nuestra cuenta en Paypal. Recordarte que somos una institución de comunicaciones autónoma, independiente, y que no recibimos apoyo estatal ni de ningún sector empresarial, y menos de un partido político. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, hermanos. Gracias por ver el video.